Hola, ¿te cuento un cuento? Mi abuelo, que era magistrado del distrito de Jijian, invitó una vez a su secretario Dujuan a beber con él durante las fiestas del solsticio de verano. Un arco rojo que colgaba en la pared norte producía en su copo un reflejo parecido a una serpiente. Pero a pesar de que Dujuan estaba asustado, no se atrevió a negarse a beber. Más tarde le acometió un fuerte dolor de estómago y no pudo comer, por lo tanto adelgazó mucho. Aunque probó toda clase de medicamentos, no se curó. Tiempo después, mi abuelo, que fue a casa de Dujuan por algunos asuntos, le preguntó cómo había contraído la enfermedad. Por temor a la serpiente que me tragué, le dijo Dujuan. Una vez de regreso, mi abuelo reflexionó, se volvió, vio el arco y comprendió lo que había sucedido. Envió a un subordinado con un carruaje para que trajera a Dujuan a su casa. Le ofreció vino en el mismo lugar, de modo que la serpiente apareció otra vez en la copa. Es simplemente el reflejo de ese arco que está en la pared, dijo a su secretario. De inmediato, Dujuan se sintió mejor y grandemente aliviado, se puso bueno. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!